También es el nuevo disco Y pues a mí me gusta mucho Porque a mí me... Este nuevo disco como que me llevó a lugares a donde no había ido Que es conocer el pasado de mis abuelos y eso Y esta canción se llama Líbano El Dios de mis padres Me ha salvado muchas veces de ahorcarme El Dios de mis padres Me ha enseñado que payarme Habría que alejarme de Dios El Dios de mi abuelo Me ha tenido muy atento al dolor El Dios de mi abuelo Todo lo improvisa Todo lo lastima por cabrón Yo nunca me culpé ¿Cómo me estoy culpando hoy? Yo nunca me perdí ¿Cómo me estoy perdiendo hoy? Yo nunca te mentí En esto de ser feliz Yo nunca me quise quedar Sin antes hallarme a mí El Dios de mi abuelo El Dios de mi abuelo Yo nunca me perdí 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 El Dios de mi hijo me ha exigido que él no sea como yo.